En esta ocasión, te traigo gente y situaciones con mucha pero mucha suerte. Tal vez viendo este video, se nos pega algo de estas personas, ya que por su extremada suerte pueden vivir para contarlo. Te traigo 7 para que comencemos con el famoso número de la suerte. La mantarraya comienza ahora. La mantarraya Número 7 Una mujer grabó accidentalmente el impactante momento donde fue golpeada por una ola enorme que casi se la lleva de regreso al mar en Freshwater Bay el pasado sábado 2 de noviembre. Número 6 Esta mujer tiene suerte de estar viva. Después de que fue captada por la cámara, esquivando una camioneta que se estrelló contra su edificio de oficinas en el condado de Harris el viernes pasado por la tarde. ¡Uy, por poco! ¡No! ¡Me quemé la mano! ¡Número 5! Esta no es una persona, pero sí es un ser con mucha suerte. Es una foca que engaña a la muerte mientras los pescadores ahuyentan a un oso que quiere devorarla. Este es el momento en que un oso que ataca a una foca es asustado por los pescadores en un bote y se escapa permitiendo que su presa vuelva al agua. El incidente fue en un lugar no identificado, en el lejano oriente ruso y fue registrado por uno de los pescadores que vieron cuando un oso pardo estaba parado sobre una foca. ¡No! ¡Me quemé la mano! Número 4 Esto sucedió en Phoenix. Observa a las personas que caminan desde el lado derecho de la palataia. ¿Cómo son salvadas afortunadamente por la colisión de dos vehículos? La camioneta gris iba justo a arrollarlos. Si no es embestida por el auto negro, imagino, deben sentirse las personas más suertudas del planeta. ¿Ya lo crees? ¡No! ¡Me quemé la mano! Número 3 Estos dos ciclistas sobrevivieron de pura casualidad. Al ser arrollados por un camión de varias toneladas de peso, uno de ellos cae justo en el medio del vehículo y sale de abajo con nada más que algunos raspones. Tiene la excusa perfecta para celebrar el resto del año. La mantarraya les da permiso. El pasado 21 de octubre, un hombre de 57 años en motocicleta y en alto estado de ebriedad, chocó con un tren que pasaba un cruce de ferrocarril en Holanda. Se bajó sin problemas, dice un portavoz de la policía. Pero igual fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol. Pero tiene para contar la historia. Algunas menciones oloríficas Cuando te toca, te toca. Y cuando no, pues no. Este sí que estuvo a un pelito. Qué bueno tener amigos, que te ayuden siempre en todo momento. ¡Eso! Número 1 Este amigo es afortunado de estar vivo después de ser alcanzado por un rayo mientras paseaba a sus queridas mascotas. Alexander Correa se ve caminando a las 7 pm con sus pastores alemán de nombres Sophie, Honey y Hassel. Cuando de repente es golpeado por un rayo que lo envía al suelo. Sus tres perros aterrorizados son vistos huyendo mientras permanecían inmóvil en el cemento. Por suerte recibió rápidamente ayuda de paramédicos. Y ahora está completamente recuperado después de haber sido llevado a un hospital por medio de un helicóptero. ¿Has estado en una situación de suerte extrema como la de los anteriores videos? Si te sabes alguno, hazme una nota de voz a través del Instagram o el Facebook de La Mantarraya y lo incluiré en el próximo video. ¿Qué te parece? Deja tu respuesta en la caja de texto para conocer tus comentarios. Ya sabes que dando like al video es una tonelada de ayuda al canal. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram donde subo información adicional a los videos. Esto fue La Mantarraya y desde la profundidad del océano te decimos ¡Nos vemos en la siguiente ola! Y ya sabéis hacía